Locatarios del mercado Rafael Hernández Ochoa de Cozoleacaque festejaron el 35 aniversario de la fundación de este importante centro de abasto. Dirigentes e integrantes del citado centro de abasto coincidieron en iniciar los festejos con un acto religioso, mismo que en el citado establecimiento el presbítero Samuel Candelas llevó a cabo una misa en honor al aniversario. Posterior al acto religioso, locatarios e invitados, así como autoridades municipales, compartieron el pan y la sal en un convivio celebrado en el Auditorio Municipal. Eufemia Molina Cadena, secretaria general de la CENOP del mercado Rafael Hernández Ochoa, dijo sentirse agradecida por los logros obtenidos en este año. Estamos muy contentas porque gracias a Dios hubo mucha organización en todo el apoyo que hemos recibido, de tanto locatarios como los ediles y el alcalde. ¿Recuerda usted de alguno de los fundadores de este gran mercado de Cozoleacaque? Sí, el señor Tomás Reina, la señora Noemí y su mamá que en paz descanse, doña Angelita Reina. Sí, ¿construido por quién? Pues en la placa aparece el señor Cristi Reyes Gómez. Mientras que Marcela Garduza Pavón, directora de Comercio Municipal, agradeció el apoyo directo del alcalde de la ciudad, Ponciano Vázquez Parisi, por los beneficios obtenidos. Parte de este festejo se lo debemos a nuestro alcalde, licenciado Ponciano Vázquez Parisi, que ha puesto mucho interés, mucho apoyo para que esto saliera bien. Los festejos continuaron hasta parte de la noche, con la presencia de una organización musical de este lugar. Con información de Abel Martínez Reyes, Imágenes de Iván Díaz, Veracruz TV.